Day 2 Halo, halo, yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection Este video empieza en donde se quedó el otro Obviamente tenemos como la primera parte del primer piso ya construido El día de hoy vamos a atacar la bolsa número 2 Les voy a enseñar todos los detalles y espero que disfruten el video ¿Y dónde están las bolsas? Ya tenemos todas las piezas y es hora de construir Empecemos Bienvenidos al Downtown Diner o por lo menos el restaurante que al parecer se llama Jim's Ahí pueden ver esa pieza impresa para la puerta, está excelente Sí, ya terminé el restaurante y según yo ya está completo La siguiente bolsa va a ser el segundo piso y luego al final el tercero y el techo Y el vehículo que no se nos olvide también Pero déjenme mostrarles los detalles de esta fachada Porque déjenme decirles que esta construcción fue súper ingeniosa Me encantó como hicieron esta parte de aquí Parece muy simple pero en realidad fue súper interesante Me metí ahí en la construcción, estuve muy muy atento El letrero obviamente llama la atención pero esto está muy sencillo No es algo que yo hubiera pensado tampoco Pero lo que me llamaba la atención fue en verdad esta parte Y aquí abajo se ve también muy bonito y es muy simple esa construcción Entonces vaya que me sorprende como se ve esa esquina Es algo súper suave y creo que para esta época 70s, 80s funcionaba muy bien Era como lo moderno de ese entonces Pueden ver que agregué aquí el faro de luz, las macetas ya estaban Pero este es como para el estacionamiento Y al lado para correo o periódico no sé pero no hay nada dentro Entonces eso da lástima, hubieran agregado algo Las escaleras ya están casi completas, no, ya están terminadas creo Porque hasta aquí hay un faro de luz Muy bien, muy bonito detalle Aquí de hecho agregaron esto para el soporte Funciona súper bien, no es solamente para la estética Pero también funciona El basurero ya lo habíamos visto pero hay una luz aquí arriba Y estoy tirando todas las cosas de adentro Y aquí adentro pusieron unas piezas amarillas No sé qué significará pero pues tal vez es nada más basura Y pues aquí en la parte de atrás no se ve tan bien Pero no se ve tampoco tan mal Saben, aquí pueden ver que esta pieza está invertida Está muy cool por adentro, se ve súper bien Y del lado no cambió nada En verdad fue por adentro que agregamos más detalles Tenemos la minifigura de esta bolsa Que fue la mesera en patines Me encantó, esta lleva una malteada con ella Y está súper cool, está muy original Los colores y que los patines sean rojos Es algo que me encantó la verdad Porque combina súper bien con el restaurante El chef sigue ahí ¿Y qué se me cayó? Se me cayeron las tacitas Eso es lo que no me gusta a veces Que luego dice nada más ponlas así Como pues nada más sueltas Entonces no están amarradas con nada Pero pueden notar desde aquí arriba Que agregamos esa barra Eso es nuevo y se ve súper cool La verdad es una construcción también muy interesante Y esta parte yo creo que es para malteadas de sabores Y así abajo hay una coladera Esta es la cafetería Está súper cool Terminé también esta construcción Que les digo que está como inversa Entonces está súper bien Porque el humo se va por allá Ahí hay como un waffle Un poco de comida De hecho en la mesa de acá También se aprecian esos Creo que este supone que va aquí arriba Pero les digo que está muy suelto Entonces mejor la pongo aquí abajo Y pueden notar la decoración Los discos de aquí arriba Están perfectos Esas piezas están impresas Y me encanta que sea un brick ahí la estrella Entonces son súper genéricas Pero al mismo tiempo se aprecian mucho Sobre todo pues fíjense aquí Como esta fotografía aquí Está excelente Se ve súper bonito Los sillones Ah de hecho hay una cámara ahí abajo No sé por qué aquí hay una cámara Pero pues alguien la dejo por acá Está bien Un accesorio extra Y pueden ver acá un poco más el letrero Es que me encanta Me encanta sobre todo el exterior Luce genial Se ve tan realista Que da miedo ¿no? Que esto está hecho de Lego No puedo creerlo Me gustó demasiado Y fíjense Le está pegando la luz Perfecto Para que esto resalte aún más Está súper cool Me encantó esta construcción Y ya quiero ver Que nos ofrece el segundo Y el tercer piso Entonces estén atentos Voy a continuar la construcción Para los siguientes videos Entonces no olviden de suscribirse De comentar ¿Qué les pareció? Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal!